Hablamos con una estrella, hablamos con una gran jugadora y hablamos con una gran persona y lo ha demostrado durante todo su tiempo como profesional, Tashma Williams, Tash, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy feliz de estar en Salamanca y feliz de estar triste de jugar contra ellos, pero feliz de estar aquí. Dice que está contenta de estar aquí en Salamanca, triste por tener que enfrentarse a Avenida, pero contenta. Un juego difícil, esperamos un partido duro. Sí, va a ser un gran juego, muchos fans en el pavillón y es emocionante, pero es muy emocionante. Cuando piensas en competición y jugando, quieres juegos como este, la batalla por primer lugar en el grupo y, you know, por la silla para el próximo rato. Va a ser la batalla por ser primero en el grupo, un partido muy excitante, muy emocionante, con una cantidad tremenda de fans. ¿Qué le dirías a esa afición de Avenida que hoy va a estar también aplaudiéndote? ¿Qué le dirías a todos los fans de Avenida? Gracias, fue una gran experiencia cuando estuve aquí y los fans de aquí son tan increíbles. Los fans más emocionantes en Europa para mí. He estado a muchos lugares y no he experimentado el tipo de fans que tenemos aquí en Salamanca. Han sido increíbles y representan el básquetbol de las mujeres muy bien. Uf, dice Tash que es verdad, que son los fans más representativos y la mejor afición de toda Europa, que es una gran representación para el básquet europeo femenino y que ella, que ha estado en muchos sitios, puede constatarlo. Tash, mucha suerte, muy buena suerte, no para hoy, no para hoy, pero en la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.